Nos vemos en el próximo video. Vamos a parar comiendo, dame un trato de eso, venga. Aló, dile, dile, venga. ¿Qué es lo que? A la luz, a Canito. Todo frío. Nueva York, yo nací aquí. La para de mucho, la para de mucho. No es pegadico, es sacarle cuarto a la pegada y venir a la ciudad, que todos quieren venir a hacer dinero aquí. Es pata y es pegarse. El chacarrón se pegó y anda de granado por ahí. A ver todo. Con mi Zoom, yo ando en 30, del pinto. Con mi Zoom, en 30 con el pinto. Que no de qué, Julay. Los que quieras somos los que sabemos. Al final de la película, prendemos la pampera y representamos tu bandera, República Dominicana. No puedes quillarte simple y llanamente, sentiste orgulloso. Yo no corro solo, yo no cuento con nadie. No hay nada que ponen a grabarme, Clau. Son casi copas. Lo que estamos es súper acelerado en Nueva York, prendiendo la pampera de verdad. No pueden quillarse. Dale las gracias a Rochi. Rochi, muchas gracias por estar aquí en Nueva York. Si el movimiento para no descansa, es que yo hago un like y se mete. Y ese Rochi que está ahí. Es verdad, es verdad. Sí, Rochi, gracias por darle la oportunidad, por estar aquí sin Gato Vida. Sin Vici. Sin tú a venir. Tú has venido aquí. Vení con esa cueca a los tigres. Enseñale esa veera, Kiko, de los bugarros. Miren esa veera. Ve de bugarrones. No, ve de Mercedes. Se van a curar con uno. Se van a curar con uno si todo el mundo sabe que la película de ustedes está a blanco y negro. Más huevo. Ok. Su película está a blanco y negro. Más huevo. Ay, HD. Ay, dice, ay, ¿qué era lo que tú me estabas diciendo el sábado? Díselo a él lo que tú me dijiste. Díselo a Cherry lo que tú dijiste el sábado. Cherry, mira a la gringa ahí. Mira a la gringa, Cherry. No, 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 no. Él te quiere mucho, pues no te quiere ver aquí en estos momentos. No, que se puede comer. Oye, Cherry. El Cherry como la mira. Mira.